¡Ah! ¡Ah! ¡Y más, más, más! ¡Hola, hola! ¡Dominicano! Escucha usted la esencia del guaguaco Escucha usted la esencia del guaguaco La tumba que ella te llama El tambor que ella reclama Y un coro que dice así Y un coro que dice así ¡Ay! ¡Oh, oh, oh, oh! Escucha usted la esencia del guaguaco Escucha usted la esencia del guaguaco La tumba que ella te llama El tambor que ella reclama Y un coro que dice así Y un coro que dice así ¡Ay! ¡Hola, chico! ¡Oh, no, 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 no La esencia la traigo yo Escucha usted la esencia del guaguaco Que con Pacheco no hay quien pueda Ese rey del guaguaco Escucha usted la esencia del guaguaco Ay, mira, mira cómo baila Mira cómo baila ese pollito Con Pacheco y su tambor, mamá Escucha usted la esencia del guaguaco Es que la esencia, es que la esencia La esencia la traigo yo Aquí el canario me llegó ¡Oh, no, 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 no! Eso canté la esencia del guaguaco Así lo cante el guaguaco Así lo cante el guaguaco, caballero Ahora se lo canto yo, mamá ¡Ey! ¡El portafol es la esencia del Guamantá! ¡Oye, qué rico! Con Charly, los rigueos traigo yo Con Charly, la esencia del Guamantá Y Ramón volando balón, tocando su piano El canario me cantó con él ¡Agita! ¡Sí, lima! ¡Sí, lima! Escucha usted La esencia del Guamantá Oye que no, oye que no La esencia aquí llegó Yo soy el rey del Guamantá Escucha usted La esencia del Guamantá Recordamos en el Chira Cuando Pacheco lo tocaba con el conde Y estaba yo Escucha usted La esencia del Guamantá Para ti, maestro Un homenaje de tu República Dominicana ¡Arriba, Pacheco!